¿Por qué te cuesta tanto demostrar cariño? Soy un... ¿Y se ver? ¿Y se ver? ¿Qué te quería? ¿Y se ver? ¿Qué te veía? Perdón, pero a veces... Un gallo. Perdón, pero a veces se me sale. Sí, a mí también se me salió el gallo. ¿Qué es eso? Ja, ja, ja. ¿Qué es eso? ¿Y se ver? La cosa con la que chocó el Titanic. Un iceberg. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo.